Continuando con la explicación de los chicos de semate de séptimo grado por mi asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con la traducción del lenguaje coloquial al algebraico parte 3. Para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente lo que dice ahí en la conclusión de que el X por ciento de una cantidad se representa como X sobre 100 por cantidad, así en el literal A, perdón chicos hasta la lengua no se me está trabando, ¿verdad? El X porcentaje de un territorio es que es X sobre 100 por territorio, en el literal B, el Y porcentaje del descuento del precio original de un objeto es que Y sobre 100 por precio original y en el literal C, el precio de un objeto después de hacer un Z por ciento de descuento es que lo que tenemos nosotros ahí en su pantalla, ¿verdad? De que es prácticamente 100 menos Z entre 100 por el precio original y como decía mi abuelito por ahí pues cayendo el muerto soltando el llanto papá y vamos a empezar a explicar cada uno de esos numerales y vamos a empezar con el numeral 1 que dice de la siguiente manera, responde la pregunta de cada una de las siguientes situaciones, en el numeral 1 dice, El Salvador tiene una extensión territorial de A kilómetro al cuadrado y el 74 por ciento de ello es superficie agrícola, la pregunta que nos hacen es ¿cuántos kilómetros cuadrados de superficie agrícola hay en el país? Ahora, de acuerdo al problema número 1 se darán cuenta ustedes de que podemos plantear lo que es el literal A, el que nos habla de el X por ciento de un territorio es que X sobre 100 ¿por quién? Por el territorio. Ahora, ¿y de cuánto es el porcentaje? Según lo que tenemos aquí, ¿verdad? Que sería X, ese porcentaje sería, aquí lo tenemos, el 74 ¿verdad? 74 Y ese 74 lo voy a dividir entre qué? Lo voy a dividir entre, según lo que tenemos ahí, entre 100 Y lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por el territorio, que en este caso se está refiriendo ¿a qué? Se está refiriendo, aquí lo tenemos, tiene una extensión territorial ¿de qué? De A kilómetro al cuadrado, o sea, por A kilómetro al cuadrado Ahí lo tenemos, ¿verdad mi asistente? Ahora, y de ahí solamente cuestión de que nosotros simplifiquemos, ¿verdad mi asistente? Si ustedes observan, se darán cuenta de que 74 tiene mitad ¿Qué sería qué? Ah, mitad de 74 sería 37, ¿verdad mi asistente? Y mitad de 100 sería 50 Ahora, si ustedes observan, se darán cuenta de que ya no se puede seguir simplificando Y por tal razón podemos decir nosotros entonces que la respuesta nos va a quedar de la siguiente manera De que ustedes digan 37, 50 agos ¿Qué? A kilómetro al cuadrado Y ahí tenemos la respuesta del numeral 1 Continuando con la explicación, pues en el numeral 2 se darán cuenta lo siguiente Que dice, una camisa que vale B dólares tiene un descuento del 15% ¿Cuál es el valor de la camisa con el descuento? Bueno, si ustedes observan para poder resolver lo que es el numeral 2 Vamos a hacer uso de que, de literal C, que dice ahí en la conclusión Que el precio de un objeto después de hacer un Z por ciento de descuento Es que, es esta expresión ¿Qué te parece si lo ponemos en asistente? Que sería paréntesis 100 Le voy a restar el Z Que en este caso sería que Sería el porcentaje de descuento Que aquí lo tenemos Que es de 15% No hay que perder de vista De que tenemos lo que es hacer un Z por ciento de descuento Que serían los 15% de descuento Que vamos a hacer Ahí lo tenemos, ¿verdad? Luego lo vamos a dividir ¿Entre qué? Entre 100 Y luego lo vamos a multiplicar ¿Por quién? Lo vamos a multiplicar por el precio original Y si ustedes leen el problema Dicen que una camisa que vale B dólares Que ese sería prácticamente el precio original O sea, B dólares ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues venimos nosotros y vamos a decir ¿Cuánto es 100 menos 15? Ah, y eso les va a dar prácticamente Al efectuar esta resta les va a dar 85 Luego lo vamos a dividir entre 100 ¿Por qué? Por B dólares Ahora ¿Y qué es lo que tiene 85 y 100, mi asistente? Bueno, pues se darán cuenta ustedes De que tienen Tienen quinta, ¿verdad? Quinta de 85 Sería que sería 17 Y quinta de 100 Sería 20, ¿verdad? Mi asistente Eso significa entonces Que la respuesta les va a quedar De la siguiente manera De que ustedes digan 17 Veinteavos ¿Qué? B dólares Y esa sería la respuesta Del Númeral 2 Y para terminar de explicar ya Lo que es esta temática Pues en el numeral 3 Dice Una persona compró un vehículo En X dólares Después de un año El vehículo Perdió El 10% De su valor Ah, cuando está diciendo Que perdió El 10% De su valor ¿Se está refiriendo a qué? Bueno Se está refiriendo Si dice de que ¿Cuánto cuesta el vehículo actualmente? Bueno, pues se está refiriendo Al precio Del objeto En este caso Del vehículo Después de haber Obtenido lo que es Un porcentaje de descuento ¿Verdad, mi asistente? O sea ¿De qué vamos a hacer el uso? ¿De qué? Vamos a hacer el uso Del Literal C ¿Qué es qué? Aquí lo tenemos Lo que es la expresión Lo vamos a hacer Por aquí abajito, chico Eh, paréntesis 100 Menos Z Que sería el porcentaje De descuento Que en este caso Sería cuánto, mi asistente? Aquí lo tenemos Lo que sería El 10% ¿Verdad, mi asistente? Luego lo vamos a dividir ¿Entre qué? Entre 100 Por el precio Original ¿Y cuál sería Ese precio original? Bueno Se está refiriendo ¿A qué? Aquí dice Compró un vehículo En X dólares O sea X dólares Ahora ¿Y esto A qué va a ser igual? ¿Cuánto es 100 Menos 10? Eso le va a dar 90 Entre 100 Eh, por X dólares Y esto va a ser igual A que ustedes digan Lo siguiente ¿Qué tiene 90? Bueno, pues se darán cuenta Ustedes de que 90 Tiene Prácticamente Eh, si gusta, chicos Nosotros podemos Sacarle de una sola vez Lo que es Prácticamente Décima, ¿verdad? Eh, décima De 90 Sería solamente Cuestión de dividir 90 entre 10 Y eso le va a dar 9 ¿Y cuánto sería 100 entre 10? No hay que perder de vista De que si lo dividimos Entre 10 El numerador También tenemos que Dividirlo Entre 10 El denominador Y de esa forma Estamos obteniendo Lo que es La décima De tanto del numerador Como del denominador Que en este caso Sería ¿Cuánto? Aquí sería 10 Ahí lo tenemos ¿Verdad, Néstor? Entonces Eso significa Que la respuesta Nos va a quedar Como 9 Décima ¿De qué? X Dólares Y esta sería La respuesta Del numeral 3 Bueno, pues si te gustó El video Dale like Y compártelo Y si todavía No estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao